Señal Cable Onis de la Corporación Cable Onis Canal Comunitario presenta la siguiente noticia En el kiosco llamado de la señora Morochona que por apodo o cariño le llaman enfrenta a contrapunto o ocultado algunos elementos de valores en las horas de la noche del domingo Esta es la evidencia que tiene el señal Cable Onis de esta noticia importante de la comunidad ¿Un promedio de cuánto el capital le gustaron de acá del kiosco? El dividido está valido por ciento y pico Cigarrillos, como unos ciento y pico de cigarrillos, llegaron toda la cantidad de vermos que habíamos comprado Y se llevaron este, 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 puz, bueno, un poco de cigarrillo y llegaron Bueno, meramente de mero cigarrillo, casi fueron casi doscientos mil pesos ¿Y este le hizo? No, lo pudieron llevar porque no pudieron sacar ¿Ah, robaron así como tal? Sí, aquí es un lugar muy divertido ¿Cuánta? Está la ventana dañada y aquí está el huecos donde percuraron para ingresar a este kiosco Este es un habitante de Puente Sogamoso, este es señal Cable Onis cubriendo esta noticia Es civilizado de pronto a la policía, a los entes de la ley para que vigilen más a los negocios, al comercio Pero que estas personas viven de estas pequeñas ventas y si le llegan a hurtar lo poco que tienen, pues aquí iremos a parar Este es señal Cable Onis, el cubrimiento, esta importante noticia desde aquí del barrio La Flores Señal Cable Onis, canal comunitario de la corporación Cable Onis de Puente Sogamoso, presentó la anterior noticia